Un gusto estar nuevamente aquí, en tierra paraguaya, en tierra hermana. Venimos hoy en visita oficial, venimos acompañados por una comitiva de legisladores, tanto del oficialismo como también de la oposición, del gobernador de la provincia de Entre Ríos, ya que en ocasión de esta visita, como todos ustedes saben, vamos a hacer entrega del mobiliario del mariscal Francisco Solano López, que estaba en la provincia de Entre Ríos, y bueno, además vamos a hacer nuestra primera visita luego de asumido el presidente de Cartella, que la última que habíamos hecho había sido con motivo de su asunción. Ella visitó tierra argentina, así que estamos muy contentos de estar aquí y bueno, les damos muchas gracias por estar esperando aquí. Buenas noches, hasta luego. ¡Gracias!